¿Y qué onda gente? ¿Cómo están? Estamos en Ancient Impact y gente, se filtra el banner de Cachuca, gente. Ya tenemos más o menos confirmado el banner, ya sabemos que cuando los filtran normalmente no se equivocan, aunque aún así Lumi hace la advertencia de que ahorita están, estos son los datos de las pruebas actuales, pero que pueden cambiar una vez se publiquen ya los banners oficiales. Pero tendríamos de mientras y casi seguro que estaría Rosaria, Bennett y Razor. Que vean aquí navaja, es porque se tradujo también esa parte, pero es Razor, gente. Así que estos serían los personajes que tendríamos, lo voy a tener que censurar a Cachuca por si las dudas, gente, por si los baneas. Pero bastante interesante el banner, Rosaria regresa muy rápido, Bennett obviamente, ya saben que Bennett es la carta siempre, y de hecho también Razor últimamente, pero más que nada Bennett saben que siempre es la carta de Mihoyo para cuando quieren que se compre un banner que no se ve tan atractivo, a lo mejor ellos están sintiendo que Kazuha no está llamando tanto la atención a la gente, entonces, de hecho creo que no se ve bien aquí, lo voy a dejar así, así, gente. Este... creo que Mihoyo se ve venir que Kazuha no va a llamar tanto la atención como otros personajes. Así que, ya saben, siempre Bennett aparece cuando ellos quieren vender un banner. Y ahora en poder combinado con esta Rosaria, que Rosaria no estaba desde el banner de Tartana, gente. Así que, bueno, gente, nada más por informarles que posiblemente ese sea el banner de Kazuha. Hay gente que está interesada en tirar, aunque no sea por el 5 estrellas, sino por el 4 estrellas, me lo han dicho en comentarios. Así que, bastantes interesantes 4 estrellas, ya saben, Bennett tenerlo, ya sé uno, bastante interesante, y de hecho a más constelaciones Bennett sigue mejorando bastante, excepto la sexta constelación que tal vez esa es la debatible de si la pones o no, pero Bennett siempre mejora. Rosaria también, bastantes buenas constelaciones tiene. Razor ni se diga, Razor necesita 4 constelaciones para poder funcionar bien como DPS. Así que, 3 personajes bastante buenos y ninguno tiene desperdicio. Así que, bueno, nada más de mi parte, espero que les haya gustado. Bastante, bastante interesante lo que viene de los banners. Más adelante haré, voy a publicar un video que apenas iba a publicar, pero como salió de los banners, lo publicaré después. En donde hablo de qué tan poderosa será Ayaka, así que más al ratito pueden esperar ese video. Y de mientras, pues, para que puedan ir preparando sus protógenas para saber si van a tirar o van a ahorrar en este banner de Kazuha. Y nada más de mi parte, gente, espero que les haya gustado. Si les gustó, pueden dejar su like, suscribirse si les gusta el contenido. Ya saben, aquí tenemos las noticias más interesantes de Genshin Impact, gente. Y nos vemos en el siguiente video. Adiós, bye.